Hola que tal buenas, hoy les traigo aquí un nuevo unboxing, esta es de una edición especial de un steelbook de The Force Awakens, esta es la edición Blue Fans Como pueden ver aquí tenemos un lenticular muy muy padre la verdad Aquí tenemos el steelbook La parte trasera Y bueno pues vamos a abrirlo para checar como viene Bueno pues ya le quitamos su empaque de plástico Que el cual se va a guardar porque aquí como pueden ver trae un sticker de colección De esta edición de Star Wars Aquí ya lo tenemos Como ven muy muy padre la verdad Aquí tenemos esta parte de atrás que es como una tarjetita Que al quitarla Podemos ver que trae Otro lenticular del otro lado También muy muy padre Y bueno aquí nos da Vamos a ir sacando esto Esta es para la tarjeta de colección Como pueden ver Que es como un sable Donde nos viene el número De esta edición Y cuántos hubo disponibles Y bueno pues vamos a Seguir checando Vamos a sacar el contenido Para verlo Lo primero que tenemos aquí Es un book Un libro Con Muchas imágenes de la película Como pueden ver son bastantes El material es exactamente lo que se espera de una edición de Blue Fans Es de lujo la verdad Pueden sentir que es Muy 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 buen material Las hojas de este librito Como ven Y acá lo otro que ya viene Sería Este steelbook Que como lo pueden ver Bueno aquí ya está Está cerrado este steelbook Pero pues bueno Vamos a dejarlo así Para que quede para la colección Tiene realce En las letras Como ven Pero bueno Saben que mejor vamos a abrirlo Porque si la verdad Merece verse Como viene Completo Este Steelbook La verdad es muy muy brilloso No sé si se alcanza a ver Vean la verdad La nitidez que tiene Este steelbook Muy muy bueno La parte trasera igual Vamos a abrir para checar Como viene por dentro Bueno pues aquí ya tenemos Que es Un bonus disc Acá viene siendo El 3D Y el blu-ray Como ven Pues ahí está la imagen Que Que viene dentro La verdad O sea es Está hermoso Aquí pueden checarlo La verdad Si se marcha muy fácil Con las huellas Pero De verdad Que si es algo Único Y bueno Como extra Sería esto Que es un tipo Poster Que pues bueno Vamos a abrirlo Para checarlo Bueno pues aquí Pueden ver el poster Es a lo largo Y del otro lado Tenemos a la Princesa Leia Es de un cartón grueso Este Este poster La verdad Muy muy padre Y pues bueno Todo esto Hace un conjunto De verdad Que De lujo De lujo De verdad Como ven aquí El lenticular Wow También tiene real Aquí las letras Una edición De colección De verdad Pues bueno Espero les haya gustado Este video Dejen sus likes Suscríbanse Y pues bueno Hasta el próximo video